Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño,